Tendremos hoy la conferencia número 260 de noticias de actualidad en relación con la profecía. Algunas de las noticias de hoy realmente son impactantes. La construcción del altar de la visita del Papa a Valencia costó un millón y medio de euros. Pues ya veis qué altar se hizo y a qué costo. Chimo Puig ha ofrecido en la sesión de control de las CORS nuevas cifras sobre el coste de la visita del Papa a Valencia en 2006. Dicha visita que costó más de 22 millones de euros a las arcas públicas dejó un gasto de un millón y medio para construir un altar y un millón 700 mil euros en hoteles de sufragar los pagos de la gente que había ido a hoteles. El presidente de la Generalitat Valenciana asegura que el Partido Popular convirtió la visita del Papa en un acontecimiento de corrupción más. Impresionante, así ya se pueden ir haciendo cosas mientras vaya pagando el pueblo y todo esto autorizado. Evidentemente, ¿por quién? ¿Por quién iba a ir allí? ¿O acaso no saben que esto lo va a pagar el pueblo y no ellos? En fin, como siempre, aprovechándose de situaciones y ahora el nuevo gobierno de la Generalitat Valenciana está precisamente apretando las tuercas a este punto o en este punto. Y una vez más, como sucedía en México y como ha sucedido en tantos lugares, ¿quién paga? El pueblo, ¿cómo no? Pero ha habido otra noticia también a tener en cuenta. El himno cristiano para la Jornada Mundial de la Juventud de 13TV triunfa en redes sociales. Se trata de una canción pensada para las jornadas de la juventud de estilo dance que pretende ser el tema que no dejes de escuchar este verano. Ya sabéis, lo que buscan siempre, la canción del verano, pues ahora en plan religioso. Además del ritmo dance, la canción incluye partes al estilo del canto gregoriano e incluso una buena parte cantada en clave de rap. O sea, mirad ahora el vídeo porque veréis realmente qué marcha llegan a tener, los que están en ese plato y de qué modo. Ya habéis visto, con coreografía incluida, todos muy tímidos al principio, pero se van animando hasta que empiezan a pegar sus brincos sin ninguna timidez, solo les faltan las luces de colores y unos globitos para pasarlo bien. Y eso sí, la canción con frases de ayuda al prójimo, laudato sí, evidentemente que no puede faltar. ¿Os dais cuenta como todo cada vez en el catolicismo es más parecido también al mundo pentecostal? Al mundo de alabanzas evangélicas, pero además con ritmos que desde luego si son para alabar a Dios, no hay quien se lo crea. Pero bien, así está el tema. En fin, que quieren llegar a toda la gente joven y ¿qué buscan? Adaptarse a ellos. ¿Y de qué forma? Como siempre no es llevar a la gente a la altura de Dios, sino es llevar a Dios a la altura pésima de los hombres. Qué triste. Bueno, pues hablando de tristezas, vamos a entrar en ese apartado de profecías de Isaías, que tiene que ver con Siria, de Daniel 11, versículos finales, que tiene que ver con la situación en Oriente Medio y mucho más. Y también con esa parte final en el libro de Apocalipsis, que tiene implicaciones, incluso parece ser ya con Turquía. Y mirad precisamente, el Asad asegura que Alepo será la tumba de los sueños de Erdogan. Cuidado, vais a acabar mal. Asad ha asegurado en sus comparecencias que Alepo será la tumba de las esperanzas y los sueños del presidente de Turquía, Erdogan, a quien acusa de patrocinar a los rebeldes islamistas que intentan derribarle, y también a más de 2.000 milicianos que se han concentrado a las afueras de la ciudad. Como siempre, toda esa trama que hay detrás de esta guerra en ese país, que va mucho más allá de lo que tantas veces nos cuentan. Y fijaos que esta noticia es una de las tantas que estamos mostrando prácticamente cada semana. En este caso, más de 50 muertos en bombardeos. Y cuando vemos esto, ¿cómo nos quedamos? Pues parece que ya estamos habituados, ¿verdad? Como, bueno, allí es normal. Pero son personas. Y en cambio sucede algo parecido en otro lugar del mundo occidental y es una catástrofe impresionante. ¿Qué pasa? ¿Que unos son más personas que otros? ¿Nos damos cuenta dónde nos llevan a veces las noticias a enfriar ese amor que deberíamos sentir por el prójimo? Pues bien, ¿por qué os he dicho esto? Porque ha habido una noticia esta semana que ha dado el campanazo para que me entendáis. Y tiene que ver también con unos 50 muertos. Pero de esta apenas se ha hablado, casi sin trascendencia. Y de la otra, vaya repercusiones. Ya veis, muertos tantos como queráis. Al menos 41 muertos en los bombardeos a dos ciudades del norte de Siria. Y esto cada día. ¿Os dais cuenta qué magnitud de esa catástrofe que está pasando en Medio Oriente? Y a nosotros casi esto no suena ya a nada. Pero en cambio, cuando hay un atentado en una zona europea, norteamericana o australiana incluso... ¡Uf! ¿Qué está pasando? Ya hablaremos de todo esto. Ahora entramos en el apartado de ciencia y tecnología que sigue avanzando, como era evidente en la profecía, al igual que el conocimiento profético, que sobre todo este es el sentido del texto. Presentan el primer exoesqueleto para ayudar a caminar a niños con atrofia muscular espinal. El mecanismo pesa 12 kilos y está compuesto por largos soportes que se ajustan y adaptan a las piernas y tronco de los pequeños. Gracias a este mecanismo, los pequeños que padecen la enfermedad evitarán o retrasarán las complicaciones que disminuyen su calidad de vida. En fase preclínica, se utilizará en hospitales como terapia de entrenamiento muscular para que estos menores aprendan a caminar y a mantener la movilidad. Y esto sí, dicen que la idea es ofrecerlo en un alquiler o en alquiler por unos 800 euros al mes y ver la posibilidad de ayudas. Cuando cosas tan necesarias como esto, debería estar ya todo más que sufragado, ¿no? Un joven sobrevive 17 meses sin corazón gracias a esta herramienta en su mochila. Los médicos estadounidenses han diseñado una novedosa tecnología que permite a los pacientes sin corazón llevar una vida activa. Esto sí, la mochilita tiene que ir siempre con él, porque de lo contrario no habría bombeo de sangre y moriría. Mirad esta noticia ahora. Elon Musk visita el Pentágono para discutir sobre un traje metálico volador. El multimillonario emprendedor se reunió con el secretario de defensa, Stone Carter, para hablar sobre proyectos de innovación. Resulta que tienen en mente precisamente hacer un vestido acorazado prácticamente y volador como el famoso Iron Man. Bueno, veremos si lo consiguen, pero ya trabajan también para esto. Químicos rusos se acercan a la creación de un combustible incongelable. Un corazón artificial ruso será cinco veces más barato que los occidentales. El dispositivo cuenta con un diseño único y es más ligero, pequeño y fácil de implantar. Y bien, después de hacer este leve repaso a cuestiones de ciencia y tecnología, vamos a ver una imagen que ha acontecido precisamente en la inauguración de la Eurocopa. De fútbol, sí. Y ya sabéis que se está jugando en Francia. Mirad en un principio la copa, el diseño de la copa. Una persona me dijo, hey, fíjate bien, porque parece un búho. Y bueno, pues sí, también según cómo parece un pez. Pero bien, esto queda un poco así en la duda. Pero hay algo que no tiene duda y es mandala que mostraron precisamente durante la inauguración. Una inauguración un poco extraña, que algunos dicen que les gustó mucho, otros pues evidentemente no tanto. Bueno, ya sabéis el significado de las mandalas. Lo hemos tratado en puertas dimensionales. Todo esto tiene repercusión también directamente sobre las mentes. Y sobre las mentes y se busca algo más. Si tenéis dudas de todo ello, mirad los temas de puertas dimensionales que presentamos ya hace tiempo, donde podréis encontrar todo esto con todas las explicaciones que queráis. Pero una vez más, se denota que algo público, un evento público, se está utilizando para hacer algo que mucha gente desconoce lo que hay detrás. Y luego aún veremos más al respecto. Pero en otro lugar. Y de algo que ya estuvimos tratando en la conferencia anterior. Ahora entramos en el apartado para Latinoamérica. Primero, El Salvador. Buscan recolectar dos mil firmas para invitar al Papa Francisco a El Salvador. Y ¿Quién trabaja para esto? Pues bueno, piden que el pontífice haga su mensaje de amor y paz a la población salvadoreña. ¿Quién está promoviendo esto? Pues es el movimiento social Pazala. Y diréis, bueno, ¿y quiénes son? Pues bueno, más o menos los podéis ver aquí. Esta es su página oficial donde todos se reúnen y piden que se reúnan muchos más para hacer ciertas cosas que sirvan precisamente para formar la paz y el amor. Y no importa la denominación, no importa nada. Todos juntos. Evidentemente esto quiere decir que católicos, protestantes, cualquier tipo de cristiano, se puede añadir a todo esto y otros si quieren también. Pero evidentemente, si es para pedir esto y además para traer al Papa a El Salvador o llevarlo allí, no sé si los protestantes también apoyarán esto. Bueno, ya veis que cada vez más está siendo así en todos los lugares. También el ecumenismo está yendo por todos sus fueros. Pero dicho esto, mirad ya la página. Pazala, unámonos por la paz. Te invitamos a que juntos hagamos la invitación al Papa Francisco a que visite El Salvador y nos deje su mensaje de paz y amor. Y mirad que utilizan también. ¿Quieres ser voluntario? De Pazala, únete y marca la diferencia. ¿Os dais cuenta que lo que ponen allí es un tipo de mano muy concreta? Es una mano que se utiliza precisamente para cosas que no son nada divinas, sino que son precisamente del sector del lado oscuro. Sí, cuestión diabólica. Yo no sé si ellos lo saben, si son conscientes de esto. Pero buscad imágenes porque ya los estuvimos mostrando también en puertas dimensionales. ¿Por qué el dibujo de esa mano y qué componentes y dibujitos llega a tener también esa mano? ¿Para qué es utilizada? Y os vais a dar cuenta que todo tiene que ver precisamente con espiritismo. Ignoro si ellos son conscientes de esto. Pero desde luego muy acertados no han estado. ¿Qué hacen también? Evidentemente música con guitarras eléctricas, canciones para atraer la juventud, como no, como cualquier concierto que podáis ver en cualquier sitio. Cambiarán la letra, porque cosa más. Y una pancartita donde también ponen una imagen de un papa que parece más, bueno, a Juan Pablo II parece uno, el otro Juan XXIII, es la sensación que da. Pero están llamando a Francisco para que vaya allí. Y ya veis que precisamente utilizaron una plaza que tiene una bola del mundo y arriba una imagen de Jesucristo, dominando, controlando todo. Y eso asociado al papa. Y así conseguirán, creen ellos, la paz en el Salvador. Médicos de Venezuela piden a la iglesia intervenir ante la crisis de medicamentos. Quieren expresar sus sentimientos y deseos de ver al santo padre y a monseñor con de interceder en favor de los pacientes. Mirad a quién están recurriendo. Todos están yendo a por el papado como los que pueden salvar el mundo de cualquier situación. Bueno, están viniendo o vendiendo la imagen del papa ya como un superhéroe. Va a salvar el mundo. Tiene la solución a todo. No buscan a otras personas que puedan realmente hacer algo o entidades porque ya no terminan de creer en ellas. A quien están buscando es precisamente al santo padre. Cuánta buena imagen ha hecho. Cuánto buen marketing se ha efectuado para que todo el mundo esté yendo en pos de la bestia. Y apartado para Brasil también. Cantantes católicos y evangélicos graban DVD Somos Uno. También se anunció la participación de cantantes evangélicos como el pastor Asaf Borba y el obispo Bene Gómez que formarán parte del espectáculo. Es curioso que se hable de espectáculo en una cuestión cristiana. Los estados promocionales de los materiales son reinterpretaciones de canciones de los grandes de la música católica y evangélica. Pero así está yendo el ecumenismo. Se está trabajando mucho con música para juntar a unos y a otros. Ya sabéis que la música es el lenguaje internacional. Y en este caso la verdad importa poco. Lo que importa son los conceptos que venden y que la gente por ignorar sus Biblias, el contenido de ellas, la profecía y la historia van a caer en las garras del ecumenismo. En un plan satánico tan bien trazado que tan pocos cristianos se están dando cuenta de ello. Que es una trampa realmente que va a llevar a la perdición a muchísimos. Como en los días de Noé, como en los días de Lot, Sodoma, Gomorra. Y va a haber alguna noticia aquí que nos va a impactar. Carmena dará 250.000 euros para el desfile del orgullo gay por ser una fiesta de interés general. Es la alcaldesa de Madrid. Y ahora declaran fiesta de interés general precisamente ese desfile dándoles 250.000 euros. Algunos han dicho cómo puede ser. En vez de ayudar a personas que están pasando malas situaciones económicas se da para un tipo de fiesta muy concreta. Pero claro, si es de interés general, puede ser que sigan muchos esa festividad. También trae sus dividendos económicos. Como no. Y a eso se ha optado. Y así está la situación. La Unión Europea logra un acuerdo a 18 para reconocer derechos a los matrimonios gays. La Corte Suprema de Canadá legaliza parcialmente el sexo con animales. Los actos sexuales con animales son a partir de ahora legales en Canadá, siempre y cuando no haya penetración, según una reciente y sorprendente decisión emitida por el Tribunal Supremo del país, informa el periódico The Independent. La normativa surgió a partir de un caso que involucra a un hombre condenado por 13 delitos de agresión sexual a sus hijastras, incluyendo un cargo de bestialidad. El tribunal decidió que las leyes nacionales no definen claramente los términos de la bestialidad y que de su lectura únicamente se puede decir claramente que solo está prohibido que un humano penetre a un animal o viceversa. Si esto ya no os parece como en los días de Noé, como en los días de Lot, yo ya no sé qué os puede parecer. Pero ya dijimos hace tiempo, mucho tiempo, que estas cosas tarde o temprano también llegarían, porque en el momento en que los mandamientos de Dios quedan totalmente al margen en las naciones y pasan a ser suplementados o cambiados por otras cosas, otro tipo de leyes, la moral va totalmente hacia abajo. Y en consecuencia esto empieza a suceder. Y pensad que esto no va a ser lo último que vais a ver. Porque seguramente antes de que Cristo regrese en 14 años y pico que quedan, veremos esto y mucho más. Pero ¿somos conscientes de cómo se está poniendo el mundo? Lo que antes eran aberraciones declaradas, ahora ya queda como, bueno, no pasa nada. Hay un límite, eso sí, pero todo lo otro, tranquilo, se puede hacer. Al final los límites también van a caer, ¿no? Pues ya veis qué situación. Esto que antes sería un escándalo, ahora terminará siendo algo normal, como tantas cosas que hemos ido mostrando a lo largo de tantas conferencias, sobre todo en estos últimos tiempos. Una vez más, como en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre también. Y la situación está siendo igual. ¿Recordáis que sucedía también en la tierra prometida para el pueblo hebreo? Pues había también cosas así. ¿Y ahora ha cambiado algo? Parecía que todo se había arreglado porque las naciones, sobre todo las que han tenido un peso el cristianismo en ellas, tenían unos márgenes morales. Pero todo esto se está rompiendo por todos lados. Y bien, me gustaría recordaros, precisamente porque esto es Canadá, que vieseis un vídeo que presentamos en Puertas Dimensionales de un señor adventista llamado Roger Mourneau, el cual tuvo sus experiencias a nivel de sociedades secretas y hablaba ya de cómo gente muy encumbrada en el país participaba de todo eso y de vaya qué cosas. No debe extrañarnos que precisamente ese lugar haya dado este gran paso, entre comillas, primero que todos. Pues bien, todo va llegando. Pero aún algo os puede sorprender más. O como mínimo, igual. Una escuela belga oficia una boda gay entre dos niños de siete años. No tiene nada que ver con la homosexualidad, afirman sus educadores, pero los medios lo celebran como un hito de integración. Los niños, en principio, no son homosexuales, pero se hace para que los niños aprendan a tolerar, a tener este tema como todo muy normal, muy habitual, que no se deben escandalizar, que no deben ponerse contrarios, que no pueden decir nada contra esto, o poner los puntos sobre las is, decir las cosas claras. Sino que tienen que empezar a forjarse para pensar exactamente en el modo que quieren educarles. Y claro, los niños, ¿qué hacen ante esto? Pues para ellos es una cosa, mira, una cosa más, una actividad, y con esto se quiere dar un mensaje. Pues bien, vais a ver incluso las imágenes de cómo los niños se toman toda esta cuestión. Pues bien, una vez más, creo que debemos decir a todos aquellos que son cristianos, que saben que Jesús va a volver en pocos años, ¿vais a seguir teniendo hijos? ¿Os dais cuenta cómo todo va destinado a que van a educar a vuestros hijos por vosotros? Y que les van a poner conceptos que para nada son los de Dios, sino todo lo contrario. ¿Y a lo bueno, malo y a lo malo, bueno, va a ser lo habitual en su crianza? ¿Y que como os opongáis o digáis algo, vais a tener problemas vosotros y también vuestros hijos? Ya sabéis que os pueden, y no es el primer lugar donde se hace toda la fuerza para quitar los hijos a unos padres que son cristianos, que quieren educar a sus hijos cabalmente en los mandamientos. Tenemos el caso en Noruega, que hasta ahora se ha resuelto, gracias a Dios, y les han regresado a los hijos. Pero, mirad, esta presión social es cada vez más intensa. Y vais a decir vosotros, no, no, es que mi hijo, como somos cristianos y pensamos que la homosexualidad no está de acuerdo con la voluntad divina, pues no queremos que sean instruidos en esto. Ya, ya, decírselo a ver qué cara os ponen y a ver qué termina pasando. Por favor, si vais a tener hijos, pensároslo, como mínimo esto. Porque ya el espíritu de profecía a través de la pluma inspirada de Ellen White estaba diciendo que cuando llegaran estos momentos finales, el pueblo de Dios no tuviese hijos. Porque la situación iba a ser realmente catastrófica para ellos. Porque vamos a traer hijos para que se pierdan. ¿Podremos nosotros en casa sufragar, cambiar todo el mensaje que reciben en otros lugares, sea en la escuela, sea en actividades extraescolares, etcétera, etcétera, o televisión, o tantas cosas más, con unas pocas horas de estar con ellos al día, mientras el resto de horas van a recibir otro tipo de información? ¿De educación? ¿De educación? Sabed que si no educáis vosotros a vuestros hijos, el diablo hará todo lo posible para educarlos a su modo. Y utilizará lo que haga falta. Pensároslo, como mínimo, pensároslo. Y mirad también ahora otra noticia que no deja de sorprendernos. En la corte de Oregón, en Estados Unidos, ahora se establece que ya no es solo cuestión de ser varón y hembra, sino que habrá también otro género distinto. Porque hay personas que no se identifican ni como hombre ni como mujer. Entonces, serán un tercer género totalmente distinto. ¿Os dais cuenta como cuando cae la ley de Dios y es pisoteada, como una tras otra todo empieza a cambiar? Y se está volviendo todo como en los días de Noé, como en los días de Lot. Y la profecía nos lo decía. ¿Aún queremos más evidencias? Claro, si decimos esto, somos retrógrados, ¿no? Ya, pues que solo digan a Dios que es retrógrado. Y a ver, Dios, ¿qué les dirá en catorce años y pico? Tened claro que el Señor va a actuar. El Señor pondrá los puntos sobre las is. Porque cada cosa va a tener su consecuencia. Y no solo esta cuestión. Es la cuestión de cualquier cosa que va contra la ley de Dios. Si nosotros nos dedicamos a apartarnos de la verdad divina y queremos seguir en nuestros puntos que nos pueden gustar, pero que no es voluntad divina y que para nada nos favorecen en verdad, vamos a terminar realmente mal. Por eso, y lo veremos al final, en una cita de Len White, el cristiano debe ser alguien de verdad cristiano. Y ahora, el apartado del interrogante. Una vez más, una de esas noticias que te tienes que quedar con una cara que no sabes cómo ponerla y solo dices, ¿eh? Pues bien, mirad esta noticia que ahora veis en inglés y una vez más vamos a ver cosas que ya cuestan entender por todos lados. Dejé mi trabajo para amamantar a mi novio cada dos horas. En fin, no entiendo nada. Sin comentarios. Pensad lo que queráis. Pero ya veis cómo está yendo el mundo. ¿Pensáis que esto sucedía hace muchos años atrás? ¿Estáis dándoos cuenta cómo realmente todo está cambiando radicalmente en un margen de tiempo escasísimo? Pues pensad que en los 14 años y pico que nos quedan para el regreso de Cristo, todo se va a multiplicar aún más. Y Len White nos lo advirtió. Los últimos acontecimientos serán muy rápidos. Películas. Hubo una película que marcó un antes y un después prácticamente en la filmografía de películas sobre Cristo y es precisamente una que rodó Mel Gibson. Ya sabéis que él es muy creyente, católico, y rodó la famosa película La pasión de Cristo. Pues ahora ya va a tener secuela y va a ser algo más. ¿Qué sucede cuando Cristo muere? ¿Se queda en la tumba? No. Resucita. Pues va a versar sobre eso la resurrección de Jesús. Veremos aquí en quién se inspira. Si va a ser también en una santa católica que prácticamente le dio al guión hecho ya, y hablo una santa católica de antaño, o va a ser todo Biblia tal cual. Evidentemente fue una película muy impactante, que a muchas personas les dejó totalmente pensativos, aunque no fuesen creyentes. Y vamos a ver si una vez más las películas van a servir para cambiar la mentalidad de las personas. Porque para eso se van a utilizar. Bueno, pues tiempo al tiempo. Y vamos a hablar precisamente de la sede del catolicismo, el Vaticano. Y una vez más, el líder moral mundial. ¿Quién es? Difunden la foto de la reunión del Papa Francisco con el juez Casaneldo. El periodista vaticanista Andrés Beltramo publicó la imagen del encuentro a solas que mantuvo el sumo pontífice con el magistrado en la residencia de Santa Marta. Con la cara que ponían los dos, aquí las tenéis. Y mirad qué llegó a decir precisamente con estas palabras. Elogió la figura de Francisco y sostuvo que su apoyo para los jueces era extraordinario. Para todos, como líder mundial y espiritual, es un apoyo extraordinario. No es algo que sea estéril, sino que es algo muy significativo, dijo el magistrado en el marco de la cumbre de jueces contra el crimen organizado que se realizó la semana pasada en el Vaticano y que ya os mostramos. Pues ahora salen estas frases. Para los jueces, el Papa también se muestra como un líder mundial y espiritual. ¿Quién nos decía la profecía? ¿No nos hablaba de esto acaso? Pues ya lo veis cumplido delante vuestro. Y estas son las últimas señales que van quedando ya, que estaban escritas y que aún quedaban así medio volátiles, que parecía que no se terminaban de fraguar, pues ahora ya cada vez son más claras. Ya es un hecho considerado líder mundial y espiritual. ¿Pero os habéis fijado que estamos hablando de magistrado? ¿De jueces? Esto quiere decir que, tarde o temprano, cuando surjan problemas para los guardadores del sábado con la ley dominical, muchos de los jueces, ¿de qué lado van a estar? ¿Os dais cuenta? Si el apoyo es directamente hacia la figura del Papa, ¿van a estar de acuerdo con el sábado? ¿Van a estar de acuerdo con personas que van a tener problemas y van a ser sancionados en principio? Después vendrá cárcel y después pena de muerte. Ya lo sabéis, la profecía es muy clara. ¿Qué van a hacer ellos? Y pensar que, aún y así, los juicios sobre los cristianos guardadores del sábado en el fin de los tiempos, que va a ser la persecución religiosa más grande de la historia, tened esto claro, va a servir para dar testimonio también a personas que, si no fuese así, no se enterarían de que el sábado es el día de Dios y que Cristo vuelve sumamente pronto. Luego hablaremos de este tipo de persecución religiosa. La auténtica es esta, pero también hay otra, y hay también, cómo no, un plagio satánico al respecto, preparando una trampa excelente para eso. Y lo veremos dentro de poco. Ahora vamos a ver precisamente el vídeo donde el Papa Francisco, con jueces en el Vaticano, y la Iglesia debe meterse en la gran política. Sí, sí, esto no lo digo yo, ¿eh? Viene del Vaticano. Evidentemente un líder moral, y diciendo todas estas cosas a los jueces, para que sigan unas pautas. Qué bien, ¿eh? Pero les dice también que la Iglesia se debe poner en política. Qué cosa, se decían que no se ponían en política, que separaban Iglesia de Estado, que esta era la libertad religiosa, y esto era lo bueno. Y por otro lado, dicen descaradamente todo lo contrario. Evidentemente, ellos dicen que oficialmente, como Santa Sede, no se ponen en política, pero mandan a los suyos para que se pongan en política y actúen a favor como soldados de quién? Del Vaticano. Ya sabéis que un católico, cuando es bautizado, confirmado, etcétera, etcétera, tiene en sus creencias, sí, sí, y buscarlo, tiene en sus creencias que por encima de todo, de ser ciudadano de su país y ser fiel a su país, debe ser fiel al Vaticano. Por eso, cuando se pongan en política, ¿qué van a hacer? Es evidente, ¿no? Por eso, el ejército del Papa está con, bueno, está hecho de muchísimas personas. Y esto no quiere decir que tengan que ir armados y, no, no, me estoy refiriendo a otra cosa. Pero es el ejército del Papa que está movilizando cuando él dice, hagan lío, porque quieren que se muevan a nivel político, que empiecen a hacer cosas que evidentemente la mano del Vaticano les estará apoyando, les estará dirigiendo para conseguir los fines que están buscando. Y eso se consigue con política, en este caso, no religión. Armenia, Turquía. Vamos a ver otro vídeo. El arzobispo armenio católico dice, el Papa viajará a Armenia para promover la unidad. Para variar, claro. Pues el Papa va a Armenia, sí, para promover la unidad. Muy bien. No va por cuestiones políticas, va como mensajero de paz. Para llamar a Armenia estará bien con los pueblos de alrededor y los pueblos de alrededor a bien con Armenia. Pero evidentemente va por una situación que es Turquía. y Turquía está en el eje de todo este embrollo. El Papa habló sobre la masacre a los armenios, lo catalogó totalmente de una matanza y en consecuencia Turquía, ¿qué hizo? Rebotarse contra las palabras del Papa. Y todo esto, ¿por qué se está haciendo? Porque evidentemente hay una tensión con Turquía realmente límite. Y recordad, Urias Smith, comentarista profético adventista, habló de Turquía. Sí, habló de lo que había acontecido con el Imperio Otomano. Pero después también dice que en el fin de los tiempos esa situación del Éufrates que aparece en Apocalipsis tiene que ver también con esa nación. ¿Será así, tal cual? Era un comentario, pero todo está apuntando que realmente esa zona está siendo clave y va a ser clave para el devenir de los últimos acontecimientos en este mundo. Y mientras tanto, todo el mundo en pos de la bestia. Uruguay, óptimas relaciones con la Iglesia caminando hacia un sano laicismo. Esto de una entrevista al embajador Francisco José Otonelli precisa detalles sobre un acuerdo en curso entre la Biblioteca Nacional de Uruguay y la del Vaticano. Pero, ¿qué acontece allí? Mírate esto. Sobre la figura del Papa Francisco aseguró que estamos maravillados por la figura del Papa, que conoce mucho el mundo en el cual se mueve, que aporta mucho, exige y a veces también critica muy suavemente. Y eso es bueno porque favorece el respeto recíproco y el intercambio de las culturas. que van o no van en pos de la bestia están maravillados por la figura del Papa. Pero también el embajador de Senegal presenta sus cartas credenciales al Papa Francisco con intercambios de regalos y demás. Entonces se despiden diciendo recén por mí. Pero antes, eso sí, les da la hoja de ruta a seguir Evangelii Gaudium y, como no, laudato si. Líder moral, sí, aún más. La colecta El Papa por Ucrania será gestionada con total transparencia. Serán destinados exclusivamente a la población víctima de la guerra sin distinción de religión, confesión o pertenencia étnica. ¿Verdad que esto está muy bien? Claro que sí. ¿Lo están haciendo los políticos? Claro que no. O pocos. Y el Papa, en cambio, sí. ¿Líder moral o no acaso? Vaya que sí es líder moral. Enfermos y personas con discapacidad viven este fin de semana su jubileo en Roma. El Vaticano abrirá este viernes cuatro puntos de salud en las cuatro basílicas vaticanas y ofrecerá atención sanitaria integral para los sin techo. No los puede alojar, se ve, pero eso sí, les puede dar esas cosas que necesitan en esos momentos. Roma se prepara para recibir este fin de semana el jubileo de los enfermos y personas con discapacidad, lo que será una ocasión para llevar a un primer plano las condiciones de ellos ante una opinión pública a menudo injustamente olvidadiza sobre estas temáticas. Por tanto, ¿para qué va a servir? ¿Para ser el líder moral una vez más? Esto no lo están haciendo los políticos, en cambio el Papa sí. Por eso no es de extrañar que tantos católicos, incluso ateos y evangélicos y demás, vean en la figura del Papa alguien como líder moral. ¡Qué bien están haciendo su trabajo! Pero mirad ahora espectáculo circense. Circenses de todo el mundo se reúnen en Roma para su jubileo. Ya veis que hay jubileo para todos. Santo Padre recibirá 6.000 artistas callejeros el día 16 de junio en el Vaticano. Y mirad qué dice aquí. Después de la celebración eucarística, se celebrará fiesta con espectáculos y música en la plaza hasta las 23 horas. Una vez más, cristianismo y espectáculo y música. El jueves por la mañana los peregrinos partirán en procesión por vía de la conciliación hasta llegar a la plaza de San Pedro y desde allí entrarán al aula Pablo VI. Hasta la llegada del Papa Francisco prevista a las 11.45 sumad tendrán un tiempo de entretenimiento artístico llamado Esperando al Santo Padre. Entretenimiento artístico Esperando al Santo Padre. Tras el encuentro con el Pontífice pasarán por la Puerta Santa para la celebración del Jubileo de la Misericordia. A las 16 horas están previstas exhibiciones en la plaza de San Pedro. Todo realmente un espectáculo. Vaticano espectáculo. Ecumenismo laudato si. Francisco pide un ecumenismo que promueva una misión común de evangelización y servicio. El Santo Padre recibe a una delegación de la dirección de la Comunión Mundial de las Iglesias Reformadas. Aquí podéis ver la imagen y como no el ecumenismo vuelve a ser el centro el punto clave de lo que está buscando el Vaticano para conseguir sus fines. Vamos a ver el vídeo donde el Papa se reúne con organización que engloba a Iglesias Calvi. Ya veis, la verdad te importa realmente poco. Hay que fijarse en lo que une más que en lo que separa y deben trabajar juntos en labores sociales haciendo el bien común y ese ecumenismo que puede trabajar y debe ayudar a conseguir la paz. Una vez más, cuando el papado habla de paz nada tiene que ver con la paz de Dios. Si tenéis dudas mirad todos los temas que estamos presentando sobre la paz de Dios donde vais a ver cómo precisamente esta es la gran trampa del Vaticano suplantando la auténtica paz de Dios que nada tiene que ver y lo peor es ver tantos protestantes que ya están pactando de este modo con Roma. Pero esto no es todo. Hay otros datos que os podía mostrar incluso de la Iglesia Adventista donde en Estados Unidos tiene tratos impresionantes sobre temas de salud hospitales y demás con grandes instituciones católicas que evidentemente trabajan todos para el bien común y la paz como no. Y no se están dando cuenta acaso sus dirigentes que sigue siendo la trampa perfecta. Increíble. Increíble. Líder moral mediador El Papa recibe a la madre de un argentino condenado a muerte en Estados Unidos. Víctor Hugo Saldaño permanece en el corredor de la muerte del estado de Texas desde el año 1996. ¿Y qué le dice? Que hará todo lo posible por esa persona. Líder moral total. Pero líder moral laudato sí. Programa de la visita del Papa al programa mundial de alimentos. Hoy lunes es la primera vez que un pontífice visita a este ente en las Naciones Unidas. Una vez más el Papa y Naciones Unidas andando juntitos de la mano. Y ya ha tenido algunas charlas allí tanto con trabajadores como con demás y ya ha dado una serie de mensajes que también algo vamos a ver. Pero ya veis siguen trabajando juntos para ofrecer una solución al mundo. Laudato sí. Nueva era. El Papa agradece a los empleados del PMA por el trabajo escondido que realizan. Precisamente en ese lugar que estamos hablando ahora. Santo Padre señala que los testimonios que murieron cumpliendo con su deber pudieron hacerlo también gracias al trabajo de ellos. Y mientras va teniendo todo un discurso como el que estáis viendo aquí que realmente ha sido largo al final aparece esto sobre cada uno de ustedes sobre sus familias y el trabajo que desempeñan en el PAM invoco abundantes bendiciones divinas. Les ruego que recen por mí cada uno en su interior o al menos que cuando piensen en mí lo hagan en positivo. Mucho lo necesito. Muchas gracias. ¿Sabéis que esto es el mensaje de la nueva era? ¿Sí? ¿Nosotros podemos pedir que oren por nosotros? Sí, claro porque nosotros también podemos orar por los demás pero pedirle a alguien que no cree en Dios que al menos tenga pensamientos positivos hacia él como si esto la él le repercutiera en bien esto es un mensaje de la nueva era esto es una cuestión de espiritismo y el Papa utiliza ese mismo mecanismo para ganarse a todos pero ¿por qué? porque evidentemente sabe a lo que está jugando sabe que en la ONU hay una gran parte de masonería una gran parte de mundo esotérico aparte de católicos protestantes y demás y ahí sabe que es el punto por el cual se puede ganar también a todas estas personas qué bien trabaja el Papa qué bien lo hace el Vaticano y qué mal qué mal cuando el pueblo de Dios debería estar al tanto de cada cosa que sucede al tanto de cada detalle para dar el mensaje de amonestación al mundo y decirle esto es una trampa perfecta despertad ya pero bien antes os decía vemos 50 muertos en un lugar y en otro lugar sucede lo mismo y parece ser que nuestras posiciones son totalmente distintas al respecto Estados Unidos ya sabéis Apocalipsis habla Apocalipsis 13 de Estados Unidos la segunda bestia la primera el papado la segunda Estados Unidos escuela llama a la policía porque niño de 7 años leía su Biblia en su tiempo libre mirad esta noticia porque nos va a servir después para comentar algo más un niño de 7 años fue sancionado frente a todos sus compañeros de clase y luego llevado a su casa por la policía luego de haber llevado a la escuela unas notas que contenían versículos de la Biblia esto según un artículo publicado por Christian News los padres del niño Cristina y Jaime Zavala viven en Palmdale California en enero inscribieron a su hijo en la escuela primaria de Zerros en Palmdale según una reciente carta del Liberty Council para animar a su hijo en la escuela Cristina le dio breves notas para leer durante la hora del almuerzo y cada nota incluía un verso de la Biblia el hijo de los Zavala comenzó diciendo a sus compañeros sobre las notas de aliento de su madre y empezó a leer los versículos de la Biblia para ellos cada día varios estudiantes se reunían alrededor del pequeño a escuchar las notas de la hora del almuerzo luego de un tiempo un amigo le pidió al pequeño una copia del verso de la Biblia porque él también quería tener explica la carta Liberty Council pronto otros cinco estudiantes le pidieron a su amigo un verso de la Biblia y él les trajo copias adicionales para ellos una niña se acercó a su maestro un día y le dijo maestro esta es la historia más hermosa que jamás he leído y le obsequió su nota cuando el maestro vio la bella historia se dio cuenta que era la Biblia por ello sacó al niño enfrente de la clase le dijo que no se permitía compartir historias de la Biblia en la escuela y si quería hacerlo debía ser a la hora de salida fuera de la escuela el maestro también llamó a la madre por favor dígale a su hijo que hay una separación entre la iglesia y el estado le manifestó a Cristina así de acuerdo con la petición del maestro Cristina y su hijo comenzaron a compartir los versos de la Biblia con los amigos de su hijo después de la escuela en la puerta de la escuela esto continuó hasta que el director de la escuela se acercó y les informó que sus acciones estaban en contra de la política de la escuela en un comunicado de prensa emitido el jueves Liberty Kunzel describe la postura de la escuela frente al niño de 7 años y su familia como una violación clara y manifiesta de los derechos de un niño esta es la situación que está aconteciendo según que lados también en Estados Unidos pero ha habido más cosas la reacción de Obama es el tiroteo más terrorífico que ha sufrido nuestro país esto es lo que dice Obama sobre la masacre de Orlando y evidentemente ha sido una masacre que se equipara dicen que después desde el 11-S no ha habido ninguna así y realmente son 50 muertos y muchos heridos fijaos es la misma cantidad que uno de los días que hemos visto por ejemplo en Bagdad o en Siria o en cualquier lugar así la trascendencia ha sido la misma no claro porque allí decimos están en guerra es normal y nosotros no o Occidente no claro también tenemos parte en esa cuestión evidentemente pero para la opinión pública esto ha sido un escándalo total y claro da que pensar y yo no estoy nada a favor de que maten a nadie sean quienes sean ni yo ni nadie puede estar a favor de eso pero evidentemente aquí había una cuestión armamento el tema del armamento el control del armamento Obama sobre el tiroteo de Orlando nos recuerda lo fácil que es conseguir armas una vez más esta matanza ha servido para decir hay que hacer algo para que las armas no lleguen al pueblo al menos de estos modos tan fáciles y ya sabéis que un plan de los jesuitas como no lo había visto antes lo hemos tenido delante de las narices todo el tiempo ¿por qué no lo cuentas al...